Hola que tal amigos mi nombre es Adolfo Merino y en esta ocasión quiero mostrarles en este video como creo mis melodías para mis canciones ya que a algunos se les ha hecho bastante sorprendente este gran avance que he tenido a la hora de crear melodías algunos de ustedes no me creen que realmente son mis canciones pero si son mías así que en este video vamos a mostrar como creo esas pequeñas melodías que ustedes escuchan en las canciones últimamente y este por ejemplo tenemos un nuevo proyecto aquí en el FL Studio y ya tengo preparado a ver permítanme mi plugin que es este el plugin de piano esto es nada más para meter cualquier cosa y poder reemplazarlo por el Nexus que es el plugin que realmente uso en mi computadora para imitar los estos del piano y pues vamos a escuchar ahorita como funciona esto elijo el piano por ejemplo y elijo por ejemplo que les podría decir este el rock y piano que se escucha un poco perdón no era este bueno así es como suena el piano en si y yo estaba checando una canción digo una melodía hace rato pero no la puedo plasmar por lo mismo de que no tengo un teclado original y me cuesta bastante plasmarlo a la hora con este el programa FL Studio no es porque no pueda sino que me cuesta bastante es mucho trabajo y pues al final pude crear algo nuevo así que voy a tratar de mostrarles la melodía que tenía pensada desde un principio en esto y y y y y y y y y Bueno tal parece que el programa no responde rápido a la hora de presionar las teclas Por lo mismo de que estoy grabando Y ya verán cuantas aplicaciones tengo ahorita No responde bastante bien Pero más o menos se dieron la idea de como es la melodía Una 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 melodía Gracias por ver el video. Bueno y eso es algo básico de cómo crear las melodías, cómo se crea la base, respecto a cómo crear algo después con el FL Studio, por ejemplo puedo crear melodías bastante básicas, por ejemplo, vamos a escuchar a ver qué sale ahorita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Esto es todo por ahora. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.